¿Cómo enloquecer sexualmente a tu hombre para que se haga adicto a ti? El video de hoy que les traigo mis amores es un video que hace unos años, yo creo que jamás yo hubiera hecho un video de estos y no porque no sea un tema que a mí me guste, al contrario es un tema que me fascina pero que me daba vergüenza, por así decirlo, me daba vergüenza hablar de eso pero como yo últimamente he estado rompiendo todos mis miedos, he hecho cosas que jamás pensé que haría pues hacer un video como este ya no me da vergüenza sobre todo porque yo sé que este video le va a ayudar a muchas de ustedes Yo me escribí varias cosas por aquí que no quiero que se me olviden porque son importantes así que si ustedes ven que yo miro mi hojita es porque no quiero que se me olvide nada Yo les voy a contar chicas que esto de la sexualidad es tan importante que yo le dediqué un capítulo entero Yo he ido aprendiendo que los hombres tienen como un niño, un adolescente y un hombre dentro de ellos El niño quiere sentirse amado, el adolescente quiere sentirse deseado y el adulto quiere sentirse admirado Pero hoy nos vamos a enfocar en el adolescente El adolescente que quiere sentirse deseado Entonces, ¿cómo tú aprovechas eso para hacer que él se enamore más de ti? Hay varias bases que te tengo que compartir La primera cosa que te quiero decir es que tú tienes que ser una mujer intencional Y al principio cuando tú estás conociendo a un hombre y los dos sienten mucha atracción el uno por el otro La pasión es como algo que surge muy espontáneamente Por lo general, no digo que en todos los casos Pero esa pasión con el tiempo puede ir disminuyendo a medida que el enamoramiento también disminuye Por eso es que es muy importante que tú seas una mujer intencional Tú seas tan astuta, tú seas tan inteligente Que desde el día uno, desde el primer día que tú lo conoces Tú empieces a aplicar todo esto que te voy a compartir Esto no se trata solamente del acto sexual en sí Esto va mucho más allá Entonces, recuerda que la primera norma es que tú debes ser intencional Y para ser intencional La segunda base que tú necesitas saber Es que para enloquecer a un hombre Para volverlo adicto a ti No es suficiente con que tú te concentres solamente en la parte carnal Porque la parte carnal sí, puede que lo atraigas, puede que lo tengas Pero la idea es que tú lo conserves a largo plazo Tú no puedes solamente llamar su atención con tus vestidos, con tus escotes, con tus... No, yo no te estoy diciendo que eso no sea importante Sí es importante Pero tu estrategia no puede estar basada únicamente en eso Por otro lado, tú tampoco puedes ser una mujer Porque a veces yo veo mujer, por ejemplo, tal vez tú seas de ese tipo de mujer y estás viendo este video Que entonces eres demasiado espiritual Porque si tú eres demasiado espiritual Tampoco lo vas a enamorar Si tú quieres que él se sienta súper bien contigo Y que conecte a niveles muy profundos contigo Tú necesitas ser carnal y ser espiritual ¿A qué me refiero con esto? Entonces, tu hombre a veces quiere hacer el amor Con la mujer que ama, ¿verdad? Entonces, la mujer que él ama es linda, es amorosa Es, en otras palabras, un poco maternal Es esa mujer que le recuerda a su mamá Es esa mujer, o que le recuerda a su mamá A la mamá que tuvo o a la mamá que nunca tuvo Ojo ahí, porque a veces es la mamá que él tuvo o la mamá que no tuvo ¿Ok? Entonces, tú tienes que saber encarnar a esa mujer maternal Él quiere hacer el amor con ella Pero a veces él también quiere acostarse con una mujer que es completamente diferente Que es más atrevida, más directa, más sexual Tú tienes que ser capaz de ser esas dos mujeres Y que a veces él se encuentre con esta y a veces se encuentre con esta Y dependiendo de cómo tú veas la situación Tú logres conocerlo a él tan bien Que tú sepas cuándo él necesita más a esta Y cuándo necesita más a esta ¿Ok? Si tú dominas esto Tú lo vas a tener comiendo de la mano Miren chicas Existen tres niveles en la conexión física ¿Ok? La conexión física en el primer nivel Digamos son besos, caricias normales ¿Ok? En el segundo nivel La cosa aumenta un poquito de intensidad A veces las chicas me dicen No, Meli, pero ¿cómo así? El nivel 2 es como un poquito difícil de explicar Entonces hay una escena Que yo desde hace años la encontré Y siempre se las comparto a las chicas Yo les voy a dejar el enlace por aquí abajo Para que ustedes vayan y miren Es una escena de una película que se llama Don Juan Donde actúa Scarlett Johansson Esa escena O sea, esa película no es que me guste Pero a mí me gusta esa escena Porque cuando yo vi esa escena Yo dije Esta escena describe exactamente Lo que yo describo como un nivel 2 Es un nivel 2 de conexión física Que es besos, caricias con intensidad Pero no es el acto sexual en sí ¿Ok? Tú tienes que volverte una experta En ese nivel 2 de conexión física en ese nivel 2 Es el que marca la diferencia Entre que un hombre le guste estar contigo Y que un hombre le fascine hacer el amor contigo Además, en ese segundo nivel Que es cuando la cosa está bien, bien intensa Es el momento también donde yo aprovecho Donde yo les digo a las chicas Que aprovechen de que si hay algo Que le querían pedir a su pareja O a veces, por ejemplo Cuando el hombre está un poquito enojado Entonces tú quieres que se le pase el enojo Tú puedes aplicar esto Y adaptarlo Para que se le pase el enojo O para conseguir algo que tú quieres ¿Ok? Es como una forma de manipularlo Pero es una manipulación ética Porque, ajá, ustedes son pareja Y tú lo quieres y él te quiere Y es el ejemplo perfecto que yo les doy Si tú quieres conseguir algo con él O sea, es el momento para que tú Como que le pidas algo O sea, para que la cosa avance O si tú tienes algún caprichito Y quieres que él te lo dé Y el nivel 2 siempre va a estar ahí No crean que es solo al inicio El nivel 2 siempre es justo antes de hacer el amor O es cuando El nivel 2 también son esas miradas Es el coqueteo Son esos mensajitos Son esos momentos donde a ustedes les gusta Y estar juntos en intimidad Pero no lo hacen Porque algo les impide Porque hay mucha gente Porque no es el lugar Por la razón que sea ¿Ok? Pero el nivel 2 siempre va a estar ahí Y si no está Tienes que fomentarlo Otra cosa que te quería decir Nuestro cerebro no diferencia Entre algo real y algo imaginario ¿Ok? Eso yo lo tengo clarísimo Nosotros podemos experimentar algo como real Aunque no sea real Solo imaginándolo Por eso al principio te dije Que tú tenías que ser intencional Porque cuando tú eres intencional Tú sabes que cuando tú utilizas Los tips que te voy a compartir ahora Tú juegas con su imaginación Y lo haces que entonces Él piense más en ti Te desee más Y entonces esté enfocado en ti Que es lo que tú quieres Tú necesitas Primeramente Mejorar tu voz Tu voz De vez en cuando Como te dije Tiene que ser más tierna Más linda Y de vez en cuando Tiene que ser más directa Más Decirle cosas Directas Sexuales Que lo enciendan ¿Ok? Y cuando tú hables No hables tanto desde la garganta Sino desde más acá Como desde el pecho O sea que Que tu voz Le transmita a él Cosas ¿Ok? Ponte tú la intención Y practica O sea si tú no tienes Esa práctica Coge un espejo Ponte frente a un espejo Y practica Habla Habla Intenta hablar Desde aquí adentro Utiliza entonces Los mensajes de voz Los videos Los memes Los mensajes de texto Cuando ustedes no estén juntos Si tu relación Es a distancia Pues con más razón O sea Si tu novio O tu marido Lo que sea No vive en el mismo lugar Que tú Y tú no lo ves muy seguido Pues con más razón Tú necesitas Fomentar eso ¿Ok? Porque por cada vez Que tú le envías Un mensajito Que tú le envías Una fotito sexy De tuya Una fotito tuya Sensual O le envías Un meme O le envías Un audio O le envías O le dices cosas Lo enciendes Sexualmente Y haces Que él te desee Haces Que él quiera Estar contigo Haces Como que te acaparas De sus pensamientos Y puede ser Que él esté ocupado Que esté En mil cosas Pero cuando Él reciba Tu mensaje Inevitablemente Él va a pensar En eso Y no va a poder Dejar de pensar En eso ¿Por qué? Porque los hombres Yo leí una vez Que los hombres Tienen hasta Catorce Impulsos Sexuales Al día O sea Eso es un montón Eso es un montón O sea Que en el video Yo les voy a hacer Otro video Donde les voy a hablar De los celos Porque esto es muy importante Que lo sepan Imagínate Si un hombre Tiene catorce Impulsos sexuales Al día Por lo menos ¿Tú te imaginas La cantidad De pensamientos Que puede que se le pasen Con respecto A alguna mujer Con la que se cruza? Pues entonces Con más razón Tú tienes que ser Intencional Para que Independientemente De lo que él Pueda pensar Con respecto A alguna mujer Que se le cruza Tú necesitas ser Esa Aquella A la que él más desea Aquella Por la que él se desvive Aquella Por la que él se muere ¿Ok? Cuando yo te digo Que seas directa Me refiero A que No le digas Ay Tengo ganas De hacer el amor O Dile Dile Cosas específicas Dile Quiero que hagas esto Así Y así Y así O me imagino Que estamos haciendo Esto Esto Así Y así O sea Directo 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 Tan directo Que es que él Se imagine La escena Y como te dije Como uno no diferencia Lo real De lo imaginario Cuando él se lo imagine Lo va a vivir Y eso es lo que queremos Cuando ustedes estén juntos Tu mirada También es importante Porque con tu mirada Tú lo invistas Con tu mirada También lo enciendes Con tu mirada Coqueteas Con tu mirada Se comunican Y por eso Te hablaba También al principio De la parte espiritual Porque Entre más conectados Estén ustedes dos Espiritualmente Más fácil Se van a hablar Con los ojos Más fácil Va a ser La comunicación Entre ustedes O sea Tú solo Lo vas a mirar O él te va a mirar Y él ya va a saber Y es como que tú Él y tú Se hablan Ustedes estén En la intimidad No apagues Las luces Juega con las luces ¿Por qué? Porque Las mujeres Somos más De tacto ¿Ok? Somos más De sentir ¿Ok? Eso es lo que más Como que nos enciende Pero a los hombres Es más Lo que ven Ellos son más Visuales Entonces Si Al hombre Por lo general También le gusta Ver Cómo rebota De observar Tu figura Observar Tus gestos Verte Entonces No apagues Las luces Otra cosa Muy importante Que te quería decir Es que Escuches Cuáles son Sus fantasías Sexuales Eso no quiere decir Que tú vayas A cumplir Todas sus fantasías Pero sí es bueno Que tú las sepas Porque Eso quiere decir Que tú eres una mujer Que es abierta Y que también Está Dispuesta A disfrutar Y yo te lo digo Porque yo pasé Muchos años En los que yo Supuestamente Disfrutaba Pero en realidad Yo no estaba Disfrutando Y yo sé Que esa es la realidad De muchas mujeres Allá afuera Y por eso Yo me he dado Como misión Ayudar a las mujeres A ser felices En el amor Y trabaja tu mentalidad Para que seas más Abierta A A otras cosas O sea Escucha sus fantasías Sexuales Y mira a ver Si son cosas Que también Van a corte Contigo Con cosas Que a ti te gustaría Experimentar Y vivir con él Pero no le cierres La puerta Porque sabes A veces Hay hombres Que no le cuentan Ese tipo de cosas A su pareja Porque creen Que ella Va a decir Que no O que lo va a juzgar Entonces no Y de tu parte también O sea Si tú también Tienes cosas Que te gustaría Probar O cosas Que a ti te gustan Tú también Tienes que compartírselas A él Porque puede ser Que él también Este abierto A Hacerlas contigo Cuando las parejas Van a terapia De pareja Los hombres Suelen quejarse Mucho De que no se sienten Deseados De que su pareja No toma iniciativa Entonces tú tienes Que tomar más La iniciativa ¿Ok? Tú tienes que ser Más diablita Tú tienes que ser Un ángel Un ángel Un amor La mujer En la que él Más confía En este mundo Pero tú también Tienes que ser Una diablita ¿Ok? Una diablita Con él ¿Ok? Porque es que Ahí está el otro problema Que es que a veces Las chicas son diablitas Pero es que son diablitas Con todos Tú no tienes Que hacerle sentir A él Y eso yo también Te lo digo En mi libro Tú no tienes Que hacerle sentir Que tú Podrías Un error Porque entonces Sí puede que se enganche Y se enamore de ti Pero no va a confiar en ti Y esa no es la idea Tampoco O sea La idea es que Él Se enganche Y disfrute Pero al mismo tiempo Él confía en ti Así que bueno Así que bueno Mis amores Eso ha sido todo Por el videíto De hoy Yo les voy a seguir Haciendo más videos De este tema Donde les voy a compartir Más ideas Más trucos Y ustedes Confíen en mí Háganme caso Porque yo Soy muy buena Con estos temas Por eso escribí un libro Que se llama Pérdidamente enamorado Entonces Si aún no tienes Mis libros Por aquí te voy a dejar El enlace Para que vayas Y los adquieras Envío cualquier parte Donde ustedes se encuentren Así que no se preocupen Yo se los envío A la puerta de su casa Por aquí debajo Yo les voy a dejar El enlace Por aquí arribita También en la etiqueta Lo van a poder encontrar Así que chicas Repasen Todos estos puntos Y empiecen a practicar Porque es la práctica La que las va a volver A ustedes Expertas En este tema Les mando muchos besos Cuídense mucho Y nos vemos muy pronto En un próximo video Chao, chao